¡Suscríbete al canal! 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 al escenario fue cuando yo decidí que que esto es lo que quiero realmente parece utópico pero es que fue la realidad fue la realidad no, no, si suele pasar también esto de que de repente por H o por B te encuentras en una situación que no esperabas, que jamás esperabas que fuera a pasar y de repente dices mira, pues que va a ser que sí totalmente, fue así, de hecho, porque el empezar en la música fue para mí algo casual no tenía yo previsto hacer absolutamente nada de la música con a lo mejor 14, 15 años empecé a tocar la guitarra pero para tocar cuéntanos cómo fue, que en código nos gusta mucho saber cómo empezamos todos pues yo empecé a tocar la guitarra con eso, con 14 años aproximadamente y lo tocaba simplemente por divertirme, por hablar con mis amigos no sé, me gustaba la música eso sí, pero para nada me imaginaba que me iba a querer dedicar a ello, entonces un año o sea, en el 2003 que fue, unos amigos pues me dijeron la, oye, por qué no quedamos este domingo, tocamos algo que tenemos un baterista, tenemos todos los instrumentos que se necesitan para empezar por decirlo de alguna manera, y tenemos un sitio para tocar y yo me lo tomé como eso como un hobby bueno, venga, vamos a echar un rato y vamos a disfrutarlo seguimos ensayando, seguimos ensayando hasta que ya montamos varios temas y decidimos que podíamos hacerlo en directo ¿cómo os llamabais? nos llamamos La Soga La Soga era mi primer grupo La Soga fue un poco por la película de Alfred Hitchcock La Soga era un poco metafórico todo, pero bueno era un poquito más rockero que lo que yo hago actualmente y cuando me subí al escenario que fui un estelonero de un grupo que ya llevaba más tiempo allí en Sevilla pues el hecho de compartir una canción tuya con un público que lo disfruta, que te aplaude que parece que eso, que lo has hecho bien te dan ganas te sube ¿cómo definirías tú? ¿cómo describirías la evolución que has seguido tanto personal en cuanto a la música, a tu profesión como musicalmente? ¿cómo describirías tu evolución en estos 10 años o más? la evolución fue clara es decir, yo en cuanto me decanté por esa vida todo lo que hice alrededor tanto personalmente como musicalmente iba encaminado a la música a la música o sea, yo estaba estudiando en esa época esos estudios no tienen nada absolutamente que ver con la música poquito a poco fui encaminando esos estudios a ellos y he continuado toda mi vida personal que necesito dinero, pues vamos a trabajar estudiabas, si se puede preguntar pues estudié informática o sea, que ibas encaminando, claro que sí sí, pero bueno yo también pienso que a los 18 años que es cuando tienes que decidir qué carrera hacer mucha gente no tiene ni idea de lo que se quiere dedicar mucha gente, sí en la realidad entonces yo me decanté por ello porque era lo que más salida tenía en aquel momento y bueno, entras y bueno, a ver qué pasa pero después ya descubrí el tema de la música y ya pues cambió completamente mi mentalidad y fue todo enfocado a eso claro, pero además está muy vinculado también que bueno sí, bueno, realmente tampoco me sirvió mucho lo que aprendí en aquella carrera vaya hombre pero después pues hice un módulo de sonido que esto me sirvió también para conocer a gente del mundillo técnico de sonido, instrumentistas mucha gente locutores de radio, de televisión y ya después de eso pues ya me puse directamente a trabajar y a conseguir dinero porque la música al fin y al cabo mientras llegas vale mucho dinero sí y la música, ¿cómo evolucionó? la música ha evolucionado pues con todas las vivencias que han ido ocurriendo yo he escuchado mucha música desde siempre tengo muchas influencias desde pequeñito desde que iba con mis padres en el coche de viaje mis padres siempre han escuchado para mí una muy buena música he comido mucho de Beatles, de Pink Floyd de Triana, hablando antes de Triana, del grupo Triana y quiera que no un poquito todo o sea, yo creo que para poder entender la música hay que escuchar la mayoría de los estilos que puedas porque al fin y al cabo de cada uno de esos estilos puedes encontrar cosas que te pueden aportar y en ese sentido como si quiero dedicarme a algo como es la música tengo que saber de música y tengo que escuchar pues de música clásica pasando por pop, heavy y lo que haga falta y en este momento con este disco ¿qué se va a llevar? o que va a encontrar el que lo escucha? ¿qué crees tú que transmites o que quieres transmitir? lo que yo quiero transmitir es lo que siempre me ha gustado que me transmitan los discos es decir, yo cuando escucho un disco me gusta que no todas las canciones son igual por puesto que digan algo las letras que no sea que no sea muy sustancial todo lo que se diga y al fin y al cabo un disco pues dinámico dinámico que cuando acabes el disco te apetezca escucharlo otra vez eso es lo que yo he pretendido con este disco por eso han sido once cortes como bien has dicho antes de los cuales diez son composiciones mías una versión que he hecho de una canción que no tiene nada que ver con mi estilo porque es un bolero originalmente lo que pasa es que me lo he llevado a mi terreno y eso con un orden realmente pensado para eso para que una persona cuando escuche la última digo pues voy a escuchar otra vez a ver si la segunda vez me gusta más oye las letras hablan de ti hay algunas que sí otras que no pero bueno no me gusta tampoco cuando cuando hago una letra que quede claro el mensaje porque me gusta también que una canción se puede interpretar de la manera que tú quieras claro tú tienes tu vivencia Ricardo tiene otras todos los chicos tienen otras y cada uno tiene su vivencia y la letra es la misma con lo cual lo bonito es que cada letra lo puede hacer suya cada uno de nosotros entonces siempre busco las vueltas para conseguir eso para que se pueda interpretar igual que para cada uno le saque el supremo significado dentro de la canción según la vivencia que ha tenido tú la puedes sacar diferentes interpretaciones para la misma música estamos viendo aquí un videoclip imágenes este es este es de el sevillano realmente efectivamente eso fue lo grabé aquí en madrid fue el año pasado 2012 lo presenté en la sala la cocina rock bar que se llama en el mes de octubre y la verdad es que habla un poco de del camino que he ido llevando realmente esa canción es un poco el signo de identidad que suelo utilizar para los conciertos en el sentido de que trata de lo que hemos hablado antes tienes un objetivo en la vida y tienes que ir cueste lo que cueste quitando obstáculos de en medio para llegar a ello y el videoclipo es un poco trata de todo eso de como una persona que llega de nuevo a una ciudad a la gran ciudad en este caso pues va luchando va chocándose con muros pero al fin y al cabo pues los atraviesa para conseguir su objetivo que es vivir de ello que guay me mola, me mola la idea de la canción ¿te has identificado Ricardo? ¿de qué? sí, es que yo soy muy de derribar muros el burgalés errante no, yo soy más de derribar muros de errante nada o sea, yo derribar muros me la amaja todo el día no, pero me gusta, me gusta me gusta la idea de la canción mola bueno chicos a ver todos estos periodistas en potencia que tenemos que ha llegado ahora la hora de la verdad Brenda que estás ahí preparada que le preguntas a Javier ¿alguna de tus canciones va dedicada para alguna persona? sí de hecho muchas de ellas están dedicadas a una persona al fin y al cabo la inspiración te puede llegar de cualquier parte ¿no? y de cualquier persona con lo cual siempre hay personas que pasan por tu vida que por cualquier motivo tanto positivo como negativo te aporta algo para hacer una canción la canción que he cantado antes precisamente pues habla de una persona que en su momento pues no no me hizo bien ni mucho menos pero con la canción pues quería demostrar a esa persona y en general a cualquier persona que realmente que no tiene nada que hacer que si tú tienes claro cuál es lo que quieres hacer en la vida da igual lo que hagas que tú vas a conseguirlo qué bonito y qué importante es eso pues sí a veces parece como que nos metemos ahí en unos túneles sin salida chicos pero no sois muy pequeños todavía para entender esto al final ahí veréis una luz pero si es porque estáis dormidosos ya vosotros no vayáis a hacer la luz o sea dejad la luz tranquila por dios que igual que eso es otra cosa diferente es que es detrás de muchacho hay veces que me doy de callar hay veces que me doy de callar a ver que tenemos una pregunta por aquí Jonathan ¿cómo te inspiraste en tu primera canción? pues mi primera canción yo creo que como la mayoría de los compositores yo creo que se inspiró en la pareja que tienes en cada momento mi primera canción se la escribí a a mi primera novia precisamente tenía yo por aquel entonces 17, 18 años y fue antes de empezar en la música se la compuse porque tocaba la guitarra y quería hacerle un regalo y la verdad es que a la chica le suele gustar ese tipo de cosas así que le hice una canción que le gustó mucho y ese fue el primero ¿tú le has compuesto alguna vez una canción a alguna chica? no no, en serio que te estoy poniendo un poco colorado pero alguna chica si que te gusta algo hay por ahí porque mira, mira, mira por aquí estoy pensando mira, mira, mira mira, mira no te vayas que no pasa nada ay ya lo hará ya lo hará a ver hombre tenemos una nueva pregunta con Mike Alexandra ¿tú solo te inventas las canciones o te las inventas con alguien más? lo suelo hacer yo solo sí todavía no ha habido la posibilidad de componer una canción junto con otra persona pero bueno tampoco me importaría que era que no son dos cabezas pensantes siempre piensas más que una pero todas las canciones las hago yo solo a ver Jorge Jorge, ¿qué pregunta sabes tú? ¿cantas a veces canciones que que se cantan? canciones para que cante la gente dicen pues sí la verdad es que tengo esa es una de las cosas que más me gusta cuando cuando me subo un escenario y es que la gente pues me me corresponda de alguna manera cantando las canciones mías eso es una de las satisfacciones más grandes que puede tener un cantante un compositor que una persona que a lo mejor ves por primera vez en la vida se sepa una canción tuya y veas como mueve la boca cantando la canción la letra de tu canción ¿te ha gustado la respuesta? vale más preguntas más preguntas ¿quién más tiene alguna pregunta por ahí? ¿no? ¿tienes alguna pregunta? ¿no? mmm bueno pero yo sí tengo una pregunta a ver Ricardo de pequeño a mi a María a mí no me gusta saberlo ¿qué cosas? de pequeño eras más de robar bocadillos o de que te lo robaran en el recreo es decir el mastillo tiene que ser una a la otra ¿cómo funciona la cosa? no es una a la otra bueno no sé bueno también puede ser es una pregunta champa Ricardo no es para tanto tiene más peligro que los chicos no no creas no es para tanto pues sinceramente y si vamos quien lo quiera corroborar alguien lo corrobore he sido un niño muy bueno muy bueno siempre realmente un momento tenemos una llamada ahora nos están diciendo del colegio al que ibas que nos están diciendo ah no no es mentira todo no pues sí que era un niño muy bueno la verdad no en absoluto he robado a nadie ni un bocadillo ni nada no creo que yo creo que es algo que no no se debe inculcar para nada en ese sentido no 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 que se debe inculcar me refiero me refiero que que tampoco tampoco he sido de las que los que me han robado el bocadillo ni mucho menos pero he sido un niño muy bueno mis padres pues se sienten muy bien ¿te acabas buenas notas? sí ¿te has aplicado? he sido muy muy aplicado siempre me he acabado buenas notas porque realmente es lo importante y independientemente de lo que te quieras dedicar ese aprendizaje que vas a ir haciendo en vuestras edades es básico es básico para el resto de vuestra vida con lo cual estáis escuchando ¿no chicos? que miréis para abajo estáis ahí disimulando yo creo que están yo los están mirando para abajo en plan de pues yo no me lo sé al otro día como si no fuera con ellos la cosa es un negativo punto rojo hay cosas que parecen que no valen para nada y sí que valen sí que valen lo que pasa que en ese momento quizá no te das cuenta pero cuando vas creciendo vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que uy pues mira esto que yo decía que no vale para nada ahora lo puedo aplicar ¿no? mira ayer sin ir más lejos estaban montando un plato nuevo que están que están preparando y había sacaron la regla de tres que en un principio dices ¿para qué vale eso? en matemáticas eso vale para todo y ayer al final la utilizaron o sea cosas que en un principio la piensas que no va a utilizar al final enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Cristian que finalmente consiguió hacer un pentágono sí es lo que tiene estuvo niños y niñas estuvo no sé tres horas puedo decir tres pero quizá fueron cinco horas para hacer un pentágono tampoco tan grandes para que le saliera exacto cinco horas lo consiguió al final Cristian enhorabuena por hacer el pentágono así que Javier tienes toda la razón a veces pensamos que las cosas no tienen mucho sentido que nos enseñen sobre todo yo con matemáticas era negada pero luego sirve sirven para mucho y las matemáticas mucho pero lo que más las matemáticas sí sí a ver una vez has hecho una canción ¿porque te aburrías? ¿porque me aburría? mira mira esa es una buena pregunta en verdad nunca me la había planteado de esa manera realmente te diría que no porque sabes que pasa que como la música es lo que yo quiero hacer nunca me puedo aburrir hacer una canción o tocar una canción porque realmente es mi mi válvula de escape por decirlo de alguna manera cuando hay algún momento así malo y eso cojo mi guitarra y ya se me olvida todo lo malo que tenga a mi alrededor así que no oye yo quiero que toques algo más ¿sí? sí así ya ¿verdad? vale vamos a tocar otra canción venga a ver ¿cuál? ¿cuál nos gusta? pues si queréis voy a tocar la canción que está viéndose en el vídeo la de errores que habla un poco de lo que decíamos de los errores aprende ¿no? es la manera que tenemos es la manera que tenemos de aprender y esta canción pues se la compuse a una chica en su día que era mi amiga y que yo quería que fuera un poquito más que mi amiga lo que sea un amor platónico ¿no? que no llegas a conseguir nunca y que realmente pues no se consiguió al final le gustó mucho la canción pero no pudo ser pero al final queda pues una bonita amistad que sigue igual a día de hoy y esta canción bueno ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿a quién no le ha pasado algo así? nunca se puede decir nunca sí necesito un cambio que me acerque a mí otra vez necesito algo que me vuelva a hacer sentir especial conseguir que esa mirada me quite del frío que tus ojos se reflejen en los míos es mi obsesión pero el tiempo es muy valioso y no vuelve nunca para nadie y mi cuerpo solo piensa en ti que me atrapas y me elevas la razón solo piensa en ti que habita sola este corazón consentir que otras manos se posaran en tu cuello que su tacto sea el que roce tu pelo me torturó y aprendí a mirar hacia otro lado sin girarme a pensar que no serías tan importante qué iluso qué iluso fue cada uno por su cuenta engañamos nuestras mentes conseguimos evitar tal vez el dolor pero el tiempo es muy valioso y no vuelve nunca para nadie y mi cuerpo solo piensa en ti que me atrapas y me elevas la razón solo piensa en ti que habita sola este corazón no perdón no perdón No perdón Toma perdón Ay, qué pena de canción, de verdad. Yo la miraba a María, estaba María ahí. Sí, me ha dado pena. Qué lastimita. Ay, qué pobre. Qué pobre ella. Bueno, chicos, ¿tenéis más canciones? Hoy más canciones, tenéis más preguntas. Voy a cantar a ellos. Bueno, tenemos una niña que canta. Hoy no ha venido. No ha venido hoy, vaya. Evelyn no ha venido. A ver, tenemos nueva pregunta. ¿Cuál era tu clase favorita? ¿Mí? Clase. Clase, del colegio, dices. Pues las matemáticas. Mira. Sí que sabría hacer una regla de tres. Era mi clase favorita porque a mí nunca me ha gustado estudiar. No, a la deuda también me ha gustado. Pero lo que no me ha gustado ha sido siempre empollar, en plan, me leo un texto y tengo que decirlo igual. A mí me gusta entender las cosas. Y las matemáticas te dan esa posibilidad. Si comprendes lo que son las matemáticas no tienes que decirlo siempre igual, sino que al fin y al cabo, pues se encuentra lo que es la solución y te abre muchísimo la mente la matemática. Aunque parezca que... Sí, sí, es verdad. ¿Sabéis que no me ha gustado la matemáticas? Pero luego lo entiendo. Uy, te amo. ¿Qué? Nada, nada. Vamos a dejarlo ahí. Pues a mí no me ha gustado la matemática. Muy bien. No, no, y son muy importantes. Y al final valen para todo las matemáticas. Todo es matemático. Matemático. A ver. Uno y otro al final. A mí me gusta la ensalada porque es bueno leer. ¿La ensalada? ¿A ti te gusta? La ensalada porque mi libro se llama Ensalada. Ah, vale. Estábamos un poco a cuadro. Yo estaba diciendo, vale, a mí también me gusta la ensalada, pero no entendía el por qué. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Sí? ¿Y qué lees? Eh, leo muchas páginas. ¿Cuál es el libro que más te gusta para leer? El de Caprucita Roja. ¿El de Caprucita Roja? Mira tú. Ay, Caprucita Roja. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Una? Venga, va. Me gusta leer el diario de Gre, porque es entretenido. ¿El diario de? De Gre. Ah, pues muy bien, no sé. Son cosas que nosotros ya estamos un poco desactualizadas. Estoy completamente desactualizado. Es la realidad. Yo tengo una pregunta. Tú sabes que en Latinoamérica se vive en América Televisión. Entonces, para los que nos estén viendo, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu ruta? Pues a ver, mi ruta todavía está trabajándose todavía, pero la intención es visitar Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador, y si todo va bien, pues subir también a Centroamérica e incluso a Norteamérica. Así que todo va bien. O sea, bueno, poquito a poco es la idea que se quiere, la ruta que se quiere llevar a cabo. Se irá perfilando. Me imagino que en tu página web irás poniendo todo, pero bueno, para que lo vayan sabiendo ya los de Chile, pues oye. Sí, sí, al Festival de Viña. Que vais a volver a Javier Ramón. No, por ejemplo, por ejemplo. Pero es la idea, es la idea, tocar los máximos sitios posibles para eso, para que haya mucho más gente. Claro. Sí, sí. A ver, ya tenemos más preguntas. ¿No vas a pasar por Brasil, no? Pues no tengo todavía nada por Brasil. ¿Por qué tú? Bueno, es que ahí se venda mucho. Sí. Eso es cierto. ¿Y el carnaval entre el canario? Pues mira, no estaría mal estar ahí en febrero, ¿no? Que estabais hablando antes de los carnavales. ¿Vamos a ir, María y yo? Sí. A Brasil, la demás, ¿no? Nos envían. O a Canarias. Estamos entre Brasil y Canarias. Yo igual no veo a Brasil y María a Canarias. Bueno, no sabemos, ya veremos. Yo estuve en Las Palmas y la verdad es que está muy bien. Se pasa uno muy bien. Los carnavales de Canarias, sí. A ver, Juan Carlos, ¿qué quieres preguntar tú a Javier? ¿Alguna vez has compuesto una canción en la ducha? ¡Hombre, mira! Es que todos cantamos en la ducha, ¿verdad? Es la realidad. Sí, en la ducha sabes que hay un problema a la hora de componer y es que el papel se te puede mojar, entonces… Ay, no, pero… Y la guitarra, la guitarra se estropea. Ya, ya, es broma, es broma. Claro. Jorge, la guitarra se estropea, ¿verdad? Claro. Jorge eres un crack, macho. Es verdad. Lo que sí es cierto es que cuando yo… las primeras veces que cantas es en la ducha. Quien diga lo contrario miente, ¿no? En la ducha se canta muchísimo, de hecho… Y muy bien, además, porque, ¿no? El sonido ahí es bueno. Bueno, eso también habrá que preguntar a las personas que viven contigo, ¿no? Sí, realmente… Eso es normal. No, pero la acústica. Sí, la acústica sí, la acústica es muy buena, María. ¿Sí o no? Eso es así. No, feo. Está feo. Esas cosas que haces todo de vez en cuando, que te dan ahí como yuyus, están feas. Oye, pero a ver, a mí me gusta compartir mi música con el resto del mundo. Pero al resto del mundo le da susto. Bueno, pero igual, cuando vamos en la moto y yo voy cantando voz en grito por medio gran día… Pues se asustan. Pero se asustan porque ellos quieren. Bueno… No creo que quieran, pegas los sustos de muerte que les das. Se asusta más María que yo. Sí, María va conduciendo, vivo atrás cantando y la gente nos mira a veces. Esa especie de, ay, 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 que acabo de hacer, pero a voz en grito. O sea, muy fuerte. Es que la canción entera no me la sé. No lo vas a hacer aquí en directo. Es que componer yo una canción entera no sé hacerlo. Sé componer por cachos. Vale. Entonces voy haciendo mis pequeños pinitos. ¿Tus pinitos? Claro. ¿Qué pasa con eso? No, lo hace como puede. Claro, claro. Yo no doy pa' más. Lo que hay. A ver, última pregunta y nos vamos a publicidad. Que luego encima tenemos que sortear dos TDs. Que no nos da tiempo. A ver, ves, puedes cantar con la nota, pero si la nota la tienes fuera y mientras la vas viendo y te vas duchando. Me estás dando ideas para componer, ¿verdad? Claro. Te dan ideas para que puedas componer a la vez que estás en la ducha. A ver, venga. Última pregunta ya, eh. ¿Has ido a otros programas de televisión? Hombre. He estado en algún programa más, de entrevistas, como vosotros. La verdad es que es la primera vez que voy a un programa con personas como vosotros. Con niños, fíjate. Me daba mucha ilusión estar aquí para ver qué preguntas se os pasan por la cabeza. Pero estáis siendo muy benévolos, la verdad. Seguro que no te las habían hecho nunca, las que te han hecho. No, no, la verdad es que lo de la ducha me lo he dejado ya. Es que marcando tendencia en COVID-19-17. Los niños. Que yo creo que veremos a ir a publicidad. Vamos a publicidad. Y nada, volvemos, nada. En cinco minutitos volvemos a estar aquí. Con un sorteo, con más preguntas y con más canción. Sí. Ya veremos. Pues nada, venimos de nada. En cinco minutitos estamos aquí. Me encanta la canción. Y mi cuerpo solo piensa en ti. Que me atrapas y me... Y ya estamos aquí otra vez con Javier Baez. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, están los chicos nerviosos porque es que, claro, les hemos dicho que íbamos a sortear dos CDs de Javier Baez y están atacaicos. Porque cada uno quiere su CD. Toma, cógelo. Uy, no. Bueno, vamos a confirmar que somos nueve. ¿Cuántos somos? Cuéntalo, Ricardo. Sí, bueno, es que yo llego a cinco. Somos nueve. ¿Seguro? Vamos a hacer una cosa. Que venga Cristian, que le he visto, y que nos los cuente él. Así que Cristian con las matemáticas. ¿Está Cristian por ahí? No sé si está Cristian. Si está Cristian, por favor, que venga, que entre. Si puede venir, por favor, a ayudarnos con este asunto. Seis, siete, ocho. Nueve. Pues lo agradeceríamos. Sí. ¿Cuántos somos? Nueve total. Uno. ¿Seguro? Cuatro. Vale, pues ya tenemos los papeles aquí. Cuatro. Nueve. ¿Cómo que cuatro, cuatro, nueve? ¿Qué sumas esa? Cuatro. Cuatro igual a ocho. Cuatro, cuatro, nueve. Cuatro igual a ocho. Cuatro igual a ocho. Cuatro igual a nueve. Bueno. Mano inocente, Ricardo. Ahí digo no. Javier. Sí. Yo estoy diciendo mano inocente, ¿por qué me miras a mí? Hay que sacar dos papeles y que los niños digan un número del uno al nueve. Y los dos que ganen, pues esos dos se llevan en CD. Saca los dos que quieras. ¿Los directamente? Sí. ¿Ya los tienes ahí? Vale. Entonces ahora decido un número del uno al nueve. Nueve. No, no, hay que ir diciendo. Venga. Nueve. No, no, no. De uno en uno. Va. Uno. Uno, venga. ¿Quién es el dos? Dos. No, todavía no. Uno, venga. Venga, cada uno es un número. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Y ahora sacamos. Mano dura, Ricardo con los niños. Es que esto, si no... Mano dura, hombre. Si no, esto no funciona. Decimos. Y el primer número es el... El nueve. El nueve. El nueve. ¿Quién ha sido el nueve? Mira, Brenda. Has ganado tú el CD. Ah, qué suerte. Que se lo deja bien. Que se lo deja bien. Que se lo deja bien. Sí, sí, no, no. Si es que iba a decir, ahora lo abres y Javier te lo firma y te lo dedica. Abrelo. Abrelo. Venga, tenemos otro número. El otro número es el dos. Toma. No me lo sabía. Ha fallado el plan. Bueno, acabo de tener un poco de miedo, eh. Jorge. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos quedado sin CD. Jorge, qué es. No, se va a pagar en nosotros. Va. Pero, oye. El próximo día, Jorge. Te vas sin CD, pero te vas con disfraz de pingüino. Claro. Claro. Y el próximo día de Batman. ¿Dónde está el rotulador de...? No lo puedo abrir. Ay, no lo puedo abrir, no lo puedo abrir. Que no es complicado esto, hombre. Voy a buscarlo, pero tenemos aquí el rotulador muy bueno. Igual sí. A ver, espira. Vamos a abrirlo. Bueno, ¿quién dice que lo abro? Muy bien. Ahí está ese apoyo moral. Ese apoyo moral. Me han dicho antes que era alto. Es verdad. Parece que mide dos metros. Sí, lo que pasa es que vos dos son los pequeños. 20 metros. Mide dos metros y 40. ¿Cuánto mides? Un metro y 40. Pero eso no es suficiente, eh. Tienes que comer más. Es un metro y 60. Y tiene 12 años. Es una impresión. Bueno, pues tienes que comer más, eh. Porque si no, no vais a llegar a la altura de María. ¿Cuánto mide María? ¿1,50? Sí, mide 1,72. ¿Uno cuánto? 1,72. Ah. Mira, eh. 1,72, María. Que no es mentira, que es verdad, que mide 1,72. ¿Qué? ¿Yo? María mide 1,72. Ah, 5,98. Sin tacos. Que decimos tacones, no tacos. Eso, por favor. Sin tacones, no sin tacos. No lo he guardado todavía porque si no se va a correr la tinta. Ay. Mira, 12 de dedicado, Brenda. Quiero 13 de para firmar todavía. Para tu nombre. Jonathan. Jonathan Escobar y Kata. Con Jonathan vale. Sí. Puedes firmar con ese boli también porque ese no mancha. No, pero ¿qué hagas bonito en este? Es con ese, eh. Es con ese y luego cuando se seca lo puedes guardar. Que no llevo zancos. Solo tacos. Ay. Zancos. Mira. Tacos. Ay, pues esta grande. Qué fina ya. Que no llevo plantillas de gel. María en los zapatos en la parte de abajo pone esta que son como unas cuñas. Sí, cuñas. Que luego parece que eres un cacho así más de alto. Es así. Te queda un poco, pero a ella le queda un poco. ¿El qué? No sé a quién creer. ¿El qué? Pues es cierto. Ni qué operación, ni qué operación. ¿Pero qué estáis diciendo? María se hizo una ampliación de pantorrillas. ¿Pero qué estáis diciendo? Sí. Se amplió el fémur. María se amplió el fémur. María se amplió el fémur. Y los brazos. Los brazos y estos, ¿por qué? Para disimularlo. Claro. Se amplió todo el cuerpo. Acresión. Espera a que se seque. Si no vas a tener un borrón en vez de una firma. Así de claro te lo digo. Bueno, eso está aceptado. Por eso lo he dicho. Digo, a ver si entra. A ver si entra. No ha habido forma. Es verdad. Está aceptado. He dicho, va. Voy a decirle a ver si entra ella o no entra. Estamos ya en un plan. Que vaya, vaya. Qué penita. Vale todo. Ya, casi todo. Vale. ¡Ay! ¿Qué? ¿Estás contento con tu CD, eh, Jonathan? Ahí vienes, te dan un CD, un cacho de pizza, vez magia. Él y yo planeamos ganarnos dos. Pero al fin ya has fallado uno. Bueno. Pero no pasa nada. Oye, te vamos a poder ver en directo antes de que te vayas o ya no? Sí, sí, sí. ¿Todavía sí? Lo que pasa es que estoy trabajando en ello. Todavía no tengo ninguna fecha concretada, pero antes de irme, por supuesto, haré algún concierto. De todas maneras, invito a todos que quien quiera seguirme, pues que entren en mi web, que es javierbáez.es. Claro. Y ahí están todos los enlaces a las diferentes redes sociales y también lo que son todos los eventos que vaya haciendo para que quien se anime y quiera, pues, vayas allí. Se va con billete de ida, pero no con billete de vuelta. Así que yo, por si acaso, voy a ir entrando en tu web para verte desde que te vayas, que si no, no sabemos ya cuándo te vamos a volver a ver. Claro, porque sabes que verte, es posible verte ahora, pero dentro de poco igual. Solamente por las conexiones que haya internacionales de televisión española, festival de viña, lo que sea, Javier Báez. Algún día volveré a España, quiero decirlo. Pero de visita, y cuando vengas de visita te queremos aquí, eh. Vale, de acuerdo. O sea, eso firmado, como sea. Compromiso, verba. Sí, sí, como sea. Ya está seco. ¿Ya está seco? ¿Seguro? Sí. Como te quede un borrón, te vas a arrepentir. Mira, ves, se ha aburrido, se ha aburrido. ¡Se ha aburrido, por favor! Eso me parece que no está aceptado. ¿Se ha aburrido? ¿Qué? ¿Se ha aburrido? Puede ser. Molocotón, ya sabes, ya. Es borrido y meduqueso de... ¿Pero por qué me pasa esto ahora? Es igual. No lo entiendo. No lo entiendo. Y pastra. Y pastra. Pastra era molocotón. Muy mal, eh. ¿Qué? No sé, Chivan. Debe ser que está recién levantado y te cae la lengua dormida. Sí, la verdad es que sí. No lo sé, no. Sí, hombre. ¿Me levantas antes que tú? Bueno, lo sabemos. Hombre, te diré yo. Bueno, vamos a dejar esto porque, Ricardo, cuanto más hables, peor. Así que casi que ya tú te calles. Que cante. Que no, que nos cante, Javier, mejor. ¿Eh? Y despedimos ya, que ya estamos llegando al final, de código 17. Vale. Bueno, pues nos vamos a despedir con la canción tuya. Yo no quería. Bueno. Vale. Intentaré no llorar en esta canción. No, esta canción, si queréis, pues, cantamos para terminar. ¿Cómo se llamaba? Héroes. Espera, espera. Esa es la que he cantado antes. Venga, va. No, 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 no. Venga. Yo, errores pone. Oscar. Héroes es con H. Bueno, yo pone Léo. ¿Para algo que sé? Muy bien, muy bien. ¿Y qué sé decir bien? Claro. Ah, me he comido la R. Bárbol. ¿Cómo que te has comido la R? Y la H, ¿eh? ¿Cómo se habla la H? No la has dicho tampoco la H. Vamos a cortar esto. Que la H no se va bien. Interrúmpelos, porque si no… Bueno, pues sí, para despedirnos si queréis, pues, canto la canción, como he dicho antes, el signo de identidad, que es el Sevilla en errante, para cerrar un poquito el círculo que hemos creado, ¿no? Y, bueno, decir que es un placer estar aquí con vosotros, aunque… Al revés. Aunque no vayáis a dejaros ni un trozo de pizza, pero la verdad es que… Es que era algo… Ha sido caníbal todo, ¿no? No se podía. Ha sido dicho no visto. Ah, no… Pero bueno, no soy rencoroso, así que no pasa nada. Muchas gracias a ti por haber venido. De verdad. Y esta es tu casa, así que cuando vuelvas… Quítale. Sí, sí, está ya firmado verbalmente, así que ya no puede echarse atrás. De acuerdo. ¡Vamos! 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 Nos veremos pronto. Y nos despedimos. Cuando sea. Para que te dé tiempo hasta para eso. Tú vas a tocar la guitarra. Tú vas a tocar la guitarra cuando seas un poco más mayor. Pues nada. Niños y niñas, señores y señoras que nos están viendo y todos los que están aquí que han venido, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo sábado como siempre a las 11 y acabamos a las 2. Con muchas más cosas, Ricardo. Sí. Empezamos a las 11 y acabamos a las 2. Así que nada, hasta el próximo sábado. A las 11. ¿Qué he dicho? Nada, que me ha hecho gracia que vas a hacer. Y con disfraces de Batman. Con disfraces de Batman. Ya he decidido. Ya está. Sí. Ya está, vuelvo a buscar. Y con un montón de cosas más. Y con durita. Nos vemos, hasta el próximo sábado. ¡Suscríbete! 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 Y mi cuerpo solo piensa en ti Que me atrapas y me elevas la razón Solo piensa en ti Que habita sola este corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!